Para nosotros el tema de Argentina, no solamente en cómo se configuró el frente de organizaciones sociales y políticas alrededor del binomio, sino también el tema de la configuración del propio escenario de gobernanza ha sido fundamental. Yo creo que eso para nosotros es clave, tanto Argentina como México en un polo de reactivación del progresismo regional y de nuestros propios procesos que apuntan hacia eso, hacia una integración efectiva, real, hacia un latinoamericanismo además muy auténtico que debe en estos momentos estar a la altura de la demanda de nuestros pueblos, de nuestros países.